Preocupación hay en la comunidad del barrio Nueva Esperanza debido a la presencia de caracoles africanos que ponen en riesgo a los habitantes que residen cerca del caño por donde están apareciendo estos moluscos. Qué noche tuvieron que salir, me comentó un vecino que le tocó ponerse a quemarlos porque estaban demasiado y se salen para las casas ya. Entonces los niños que son los que están expuestos porque son los que los manipulan nos tienen ya muy preocupados. Y los animalitos que salen por acá a caminar, entonces también podemos ser afectados porque ellos en las paticas pues llevan la contaminación para las casas. Queremos que por favor nos colaboren a la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud que por favor nos colaboren con este tema porque de verdad hay que tratarlo, ya esto está pasado de tiempo. A esta problemática se suma la situación que tiene el caño y la arborización que ponen en riesgo las viviendas en el sector. Ante esto los habitantes piden la presencia de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Que por favor pongan la mano en los otros aquí, miren eso, a ver qué pueden hacer sobre eso, sí. Así que ese caño, ese caño tiene mucho, mucho mugre, mucha vaina, sí. Y eso es lo que pasa, yo creo que por eso los caracoles llegan ahí. Y los árboles que hay ahí altos, unos árboles muy altos, yo llego allá al lado de ahí. A mí me da miedo porque de pronto una brisa y eso los toma y me tumba la casa. Los vecinos de este sector del barrio Nueva Esperanza esperan la presencia de las autoridades competentes para retirar estos moluscos que transmiten parásitos y bacterias que pueden causar la muerte de personas y animales.